En primer lugar, quisiéramos felicitar a todas las maestras y maestros de México que estuvieron las dos últimas semanas en una capacitación sobre la nueva escuela mexicana y en sus comités técnicos escolares para que precisamente el día de hoy se inicie el ciclo escolar 2019-2020 con un total de 25 millones 417 mil 980 estudiantes de educación básica, que son atendidos por un millón 219 mil 517 maestras y maestros, esto por nivel son 284 mil 946 alumnos que ingresan a educación inicial, cuatro millones 773 mil 360 alumnos que entran a su educación preescolar, 13 millones 920 mil 602 alumnos que entran a primaria y seis millones 439 mil 72 alumnos que entran a secundaria. Precisamente el ciclo que hoy se inicia se desarrolla en 232 mil 876 escuelas, de estas escuelas 198 mil 348 son públicas, 34 mil 528 son escuelas privadas. Y dentro de las escuelas públicas 107 mil 378 son de organización completa y 125 mil 498 son multigrado. Dentro de las escuelas públicas 25 mil 639 son de tiempo completo. El ciclo escolar además comprende 32 mil 63 escuelas CONAFE, de las cuales 25 mil 799 están ubicadas en planteles escolares. Con referencia a los libros de texto se distribuyen 176 millones de libros de texto gratuito, son 15 millones de libros de preescolar, 105 millones de libros de primaria, 35 millones de libros de secundaria, 10 millones de telesecundaria, 2 millones de libros de texto gratuito en telebachillerato, en educación indígena un millón 200 mil, en inglés siete millones y en braille y macrotipo 183 mil libros de texto gratuito. Una noticia muy importante, porque es una cuestión que va a facilitar enormemente a toda la población, tanto a los maestros y maestras como alumnos, padres de familia y cualquier persona interesada en la educación pública, es que por primera vez en la historia de nuestro país ya están todos los libros de texto gratuito en formato digital y se pueden consultar en la página que tienen ahí que es https dos puntos libros.conaliteg.gob.mx. Ahí se encuentran todos los libros ya en formato digital, lo que también va a permitir posteriormente ir añadiendo contenidos para la consulta de maestras, maestros y alumnos sobre todos los temas de su educación. Esto es de manera muy sucinta la numeralia de lo que está sucediendo el día de hoy en todo el país, señor presidente. Sólo decir que no soy partidario de la Ley del Talión, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no creo en el ojo por ojo, el diente por diente. Porque si a esas vamos nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos. No creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia, no creo que el mal debe enfrentarse con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia, esas son las enseñanzas que vienen de lejos y son sabias lecciones. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores gobiernos, no vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. No van a haber razias, no van a haber masacres, no se va a utilizar al Ejército ni a la Marina para reprimir al pueblo. Y como se dice ahora, existe un nuevo paradigma en materia de seguridad pública. Quiero también agradecer mucho por el trabajo que llevan a cabo las maestras, los maestros de México, maestros de grupo, directoras, directores, los encargados de la supervisión en las distintas regiones escolares del país y todos los servidores públicos de la Secretaría de Educación. De manera muy especial agradezco el apoyo, el respaldo que he tenido desde que inició el gobierno del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Gracias. Como es natural, como es obvio, nuestro gobierno le está dando prioridad a la educación. Se está apoyando mucho la educación. Hace un momento en la conferencia de prensa que celebramos todas las mañanas hablamos de que este año se van a otorgar alrededor de 10 millones de becas para estudiantes de todos los niveles de escolaridad, preescolar, primaria, secundaria, nivel medio, superior, nivel superior y también para posgrado, para los que estudian maestría y doctorado, becas del CONACYT. Presidente, se trata de una inversión que no de un gasto del orden de 60 mil millones de pesos para impulsar la educación. Destaco que en el caso de la educación básica, además de las becas que otorga el gobierno federal a estudiantes de familias de escasos recursos económicos, también se está contando con el apoyo de becas otorgadas por los gobiernos estatales, como es el caso de la Ciudad de México. Gobierno de México. Gobierno de México. Gobierno de México. ¿Cómo fue la experiencia? Gracias. 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 Muy buenos días, buenos días. Pues nos da mucho gusto, por favor. Tener esta conferencia para tratar un tema de gran importancia para la vida pública de México, porque se demuestra que mediante el diálogo puede llegarse a acuerdos favorables para nuestra nación. Como sabemos, había diferencias, había discrepancias. Incluso se estaba a punto de acudir a tribunales internacionales por los contratos que se suscribieron en la construcción de gasoductos. Hubo una controversia desde el inicio de nuestra administración sobre los costos para la nación de este servicio de transporte de gas. Hicimos un llamado a los empresarios para buscar un acuerdo. Tenemos que agradecer el día de hoy la voluntad de los empresarios para llegar a un acuerdo y considerando, por supuesto, mediante el diálogo, poniendo por delante el interés nacional y considerando también el interés de las empresas, el interés legítimo de las empresas. Se logró por fin un acuerdo. Quiero señalar o subrayar que esto fue posible por la voluntad, la disposición al diálogo de los empresarios, porque legalmente ya se habían firmado los contratos, ya se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública. Y por eso se acudió a los dueños de las empresas para que, haciendo a un lado los compromisos legales, se llegara a un acuerdo en beneficio de todos. Esto permitió que anoche se terminara un acuerdo que yo considero muy importante, benéfico para la nación, porque va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de cuatro mil quinientos millones de dólares, en términos generales, si se toma en cuenta lo que ya se había acordado, estamos hablando de una disminución en favor de una disminución en favor de la Comisión Federal de Electricidad de alrededor de cuatro mil quinientos millones de dólares. Fue muy importante el que haya aceptado participar en este acuerdo desde el inicio, el grupo Carso, hacer el reconocimiento aquí a Carlos Slim, que fue el primero en llegar al acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Esto marcó la pauta para lograr los acuerdos posteriores. Pero así actuaron todas las empresas, con mucha responsabilidad. Fue también muy destacada la intermediación de los dirigentes del sector empresarial de nuestro país. Y le agradezco mucho a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por sus buenos oficios. Lo mismo a Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Los dos estuvieron en todos los encuentros, en muchas reuniones que se llevaron a cabo para llegar al acuerdo que se va a dar a conocer el día de hoy. Y desde luego reconozco el papel tan importante del licenciado Manuel Bárteles, director de la Comisión Federal de Electricidad, firme y al mismo tiempo propositivo. Este es un muy buen acuerdo, ya me extendí demasiado, me tocaba nada más la introducción. Entonces, vamos a darle la palabra al licenciado Manuel Bárteles que nos explique en qué consiste el acuerdo. Y de nuevo, mi agradecimiento profundo a las empresas que nos ayudaron para tener este acuerdo. Muchas gracias a los directivos, hombres y mujeres que dirigen las empresas que construyeron estos gasoductos. Termino, antes de darle la palabra al licenciado Bárteles, diciéndoles que con este acuerdo, como un asunto adicional, pero muy importante, se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica para que no tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional. Vamos a tener gas suficiente en México. Ahora sí, licenciado. Me instruye el ciudadano presidente de la República de hacer un recuento del trabajo de renegociación de las condiciones contractuales. La primera semana de julio, las cuatro empresas transportistas, Carso Energy, TC Energía y Enova, IMG Consorzo, Yenova y TC Energía y Fermaca, con la CFE, realizaron las primeras sesiones introductorias. El 8 de julio, con la participación como observadores del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios, y como representante, el ciudadano presidente de la República, el ingeniero Alejandro Esquer, se dio inicio formal a las negociaciones. Por la CFE participaron el director general, el director de las filiales CFE Energía y CFE Internacional, Miguel Reyes y Miguel Alejandro López. En total se realizaron tres reuniones generales y 16 con cada una de las empresas transportistas. El ciudadano presidente de México, entre el 19 y el 26 de agosto, convocó a diversas reuniones entre la CFE y las empresas transportistas para lograr un acuerdo en beneficio de todos. La CFE y las empresas transportistas respondieron al llamado del ciudadano presidente y llegaron a acuerdos razonables y equitativos. Los resultados de la renegociación con tres de las cuatro empresas de transporte, Carso y Enova, Tese Energía, son los siguientes. Tarifas de servicio, tarifas de servicio de transporte de gas, de tarifas de servicio, insisto porque era el punto central de la renegociación, tarifas de servicio de transporte de gas natural transparentes y que reflejan costos reales, tarifas fijas, niveladas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y fuerzas mayor y desistimiento de las partes de cualquier acción legal, como lo deseaba el presidente desde un principio. El presente acuerdo entre la CFE y las empresas transportistas es definitivo, razonable y equilibrado, que permitirá transportar gas natural para la generación de electricidad y el desarrollo del país. El acuerdo permitirá a la CFE a través de sus filiales de energía y CFE internacional comercializar alrededor de 8 mil 200 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 63 por ciento serán para las plantas generadoras de electricidad de la propia CFE y el 37 por ciento para la industria nacional. Los ahorros, como lo ha presentado ya el presidente de la República para la CFE, significan 4 mil 500 millones de dólares, menos de lo original. El primer gasoducto de entrar en operación será el gasoducto marino sur de Texas, Tuxpan, con una capacidad de 2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios. Con el gasoducto marino, el llamado gasoducto marino, se llevará gas a más de 14 centrales de generación de electricidad. Este gasoducto apoyará a la industria nacional con mil 40 millones de pies cúbicos diarios, 40 por ciento del total en las regiones Golfo y Centro del país, con posibilidades claras, fue una de las indicaciones del ciudadano presidente de la República, de llevarlo a la península de Yucatán. La CFE continuó el proceso de renovación con la empresa Fermaca y espera anunciar en próxima fecha un acuerdo positivo como todos los demás. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, de acuerdo al programa, le pedimos a Carlos que nos da su opinión. Buenos días. Buenos días a todos. decir que es un gran gusto poder haber concluido, que se haya podido haber concluido esta negociación debido a los diferendos que hubo sobre las condiciones del contrato inicial. En el contrato inicial se contemplaba una renta creciente que comenzaba con cifras menores y había una renta sustancial posterior. Esto hace que dé una figura de este orden que plantea el señor presidente y el director en términos nominales de las rentas que se hubieran pagado en un contrato y en otro. En este, la parte relevante fue que se hicieran en lugar de tener rentas crecientes, rentas iguales. Eso, por un lado, ayuda a que la CFE pague un importe menor al final del día de las rentas y que también, dadas las tasas de interés bajas que hoy hay en los mercados mundiales, pueda tener un efecto también desde el punto de vista de valores presentes. Y para la empresa, en el caso nuestro, quiero decir que tenemos también el gusto de que al haberse hecho la renta pareja a lo largo del plazo, nos permita financiar más proyectos, entrar en más proyectos, hacer mayores inversiones, lo cual consideramos que es muy importante, no sólo importante para las empresas y no quiero hablar de las otras empresas, pero creo que estamos en las mismas condiciones en cuanto que los pagos van a ser mayores desde el principio y eso permitirá hacer mayores inversiones. Y quiero insistir en la importancia de estos gasoductos, ya lo señaló el director de la CFE, la importancia, la trascendencia de cuánto es lo que se va a conducir por este conducto, cuánto se va a utilizar, con qué fines se van a utilizar. Y bueno, pues subrayar que aquí la gran importancia de estos gasoductos como parte de una gran infraestructura nacional es que podemos acceder al gas más barato del mundo que se tiene en Texas, donde ya tenemos las conexiones, México tiene las interconexiones y los gasoductos para tener acceso a ese gas tan barato, el más barato del mundo con mucho, y que permitirá al país hacer a través de estos gasoductos poder hacer uso de un gas muy, muy económico, muy barato, que va a permitir sustituir el diésel y el combustóleo, que no sólo son, sobre todo el diésel, mucho más caros, sino que también son contaminantes. En cuanto a que con el gas los niveles son no solamente tres, una tercera parte, una cuarta parte del costo del otro, sino que tiene una gran ventaja desde el punto de vista ambiental. Entonces, son varias de las consecuencias que esto tiene. Y también va a permitir en ese desarrollo que tiene dentro de sus prioridades el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desarrollo del sureste cuando se pueda llevar tanto gas que se ha importado como que se pueda empezar a usar el gas nacional para suministro. Entonces, poder tener una buena red de gasoductos que permitirá mucha eficiencia. En los acuerdos que las relaciones, negociaciones que fueron cordiales, quiero agradecer mucho al señor presidente su participación personal y dedicarle el tiempo a una cosa tan importante. Y por supuesto, como ya lo hizo el presidente, agradecerle a Carlos Salazar y Antonio del Valle también el empeño que han puesto en que se resuelva estas negociaciones y que la verdad ha sido muy importante su participación para poder estar este día hablando de que se concluyen las mismas básicamente y que pues ahora hay que ver lo que viene y sin duda habrá que buscar hacer más inversiones y este tipo de solución creo que lo permite. También de pasada nada más quiero mencionar que entre lo que negociamos con la Comisión Federal de Electricidad fue hacer más funcional el uso de los gasoductos de manera que cuando no se estén utilizando sobre todo en la parte de los gasoductos que tenemos en Estados Unidos se puedan obtener ingresos en cuanto a que se renten a terceros y con un buen posible ingreso para la CFE de hasta el 50 por ciento del ingreso bruto que puede ayudar mucho a mejorar también la posición y la forma de operación de estos gasoductos. Pues solamente me queda señor presidente agradecerle su directa intervención al director de Pemex y muy especialmente a Carlos y Antonio que hayan ayudado tanto que se resuelva y bueno también a nuestros colegas que hayan accedido a cambiar unas condiciones de pagos que financieramente podían tener un atractivo en cuanto a que eran montos más importantes pero que la solución de pago plano creo que fue benéfica para todos y nos puede permitir con esos recursos y esos flujos de ingresos hacer más inversiones en condiciones interesantes tanto para importantes tanto para el país como para CFE como para los inversionistas. Muchas gracias. Carlos Muy buenos días a todos le queremos primero que todo agradecer al señor presidente la confianza que ha depositado en las organizaciones empresariales para ser un vehículo de consenso y que de alguna manera podamos a través de este anuncio llegar a una conclusión positiva para México. Estamos enormemente satisfechos y nos motiva y nos entusiasma la confianza depositada en estas organizaciones empresariales. Nosotros representamos como ustedes saben a las 12 organizaciones del país que de alguna manera representan a su vez a un millón 300 mil empresarios alrededor de todo nuestro país. Este es un día memorable porque creo que refleja la voluntad de nuestro gobierno en darnos certeza, darnos certidumbre y sobre todo en ayudarnos a que México obtenga una ventaja competitiva básica. Ya lo explicaban Carlos Slim y el mismo presidente y el iniciado Barlet, el significado que representa para México el tener una energía y una energía barata. hoy podemos tener energía más barata que los europeos, más barata que los asiáticos, sin duda más barata que cualquier país de América Latina y eso nos representa una ventaja en el mediano y en el largo plazo para competir, para crecer, para desarrollarnos y para al final alcanzar las tasas de crecimiento que tanto hemos pensado y ansiado para el futuro. Creo que esto marca sin duda el inicio de un proceso de inversión importante en el país. Todos lo estábamos esperando y yo quiero destacar que en este proceso hay un ganar-ganar. Todo mundo ha ganado con este tipo de diálogo. Hemos privilegiado, como decía el señor presidente, el diálogo en vez del disenso, en vez de la discusión. Han sido discusiones difíciles porque cada una de las compañías tenía condiciones diferentes, estructuras de capital diferentes, estructuras de financiamiento también distintas y aún con eso todo mundo se ha alineado a la voluntad del presidente. Hemos apoyado definitivamente la fortaleza con la que ha negociado el licenciado Barlet cada una de estas múltiples reuniones que hemos tenido. Yo hago un reconocimiento público al trabajo del licenciado Barlet en el cual defendiendo los legítimos intereses de la Comisión Federal de Electricidad ha logrado ese ganar-ganar y usted bien se merece ese ganar, el primer ganar de los dos ganar-ganares. Además, también un público reconocimiento porque nos tocó verlo en este trabajo de mediación que hemos intentado lograr, tanto Antonio del Valle como un servidor a cada una de las cuatro compañías donde definitivamente han puesto sobre la mesa la mejor de las posiciones económicas a las que podían tener acceso, han ofrecido todo lo que han podido materialmente para lograr el acuerdo que hoy estamos anunciando. Yo creo que también se merecen el segundo ganar de este ganar-ganar cada una de las cuatro empresas transportistas. Hoy tenemos compañías de energía que definitivamente seguirán invirtiendo en México. Hay un compromiso verbal de cada una de ellas de continuar sus procesos de inversión y poder terminar la red de gasoductos en el sur-sureste del país. Creo que muy pronto veremos en México materializar ese sueño que teníamos los mexicanos de accesar una materia prima tan importante como es el gas en este mundo en el que vivimos y poder insisto aprovechar la ventaja competitiva que nos representa el estar cerca del mercado más importante de gas y de los mejores precios de gas que nos permitirán no solamente producir electricidad a mejores tarifas sino también darle los elementos a cada uno de los industriales de nuestro país que puedan pensar a largo plazo en proyectos de inversión que pueden definitivamente competir con cualquier país del mundo. Creo que es una magnífica noticia esta mañana y termino diciendo que ojalá y este sea el primer paso de un proceso continuo de ganar ganar siempre pensando en México siempre pensando en las consecuencias que esto va a tener sobre el desarrollo económico pero sobre todo el desarrollo social de nuestro país y una vez más agradecerle al señor presidente la confianza que ha depositado en las organizaciones empresariales para tratar de lograr estos objetivos muchas gracias señor presidente pues este esta es la información en general es una conferencia muy especial de anuncio de este acuerdo vamos a abrir como siempre la sesión de preguntas y respuestas no vamos a alargarnos mucho porque ya este se trató este tema que es muy importante lograr esta negociación este acuerdo vamos si les parece con unas 10 preguntas presidente buen día sin duda un gran acuerdo ya tenía rato de estarse viendo se habla de ganar ganar lo mencionaron cómo se traduce este ganar ganar en la población y aparte si después de este acuerdo habrá todavía un programa de inversión que incluya seguridad que incluya redes suponiendo que el acuerdo es del tamaño en el que lo comentaron pero aparte presidente hace algunos días Alfonso Romo comentó que el 10 de julio usted ante empresarios de Nuevo León creo que de la Caintra mencionó que se iba a formar un comité entre el sector público y el sector privado para que ayudaran a definir la política energética la pregunta es si ese comité tiene que ver con este punto al que se llegó en aquel entonces cuando comentó Romo eso él en sus palabras dijo que usted le mencionó a los empresarios textualmente tengo que aceptar que no tengo una política energética clara tengo que aceptar que lo que yo creía que era la solución hoy me encuentro que no es tengo que aceptar que hay muchas tecnologías que no sabía que existían ese fue un mensaje según Romo a los empresarios de Nuevo León y luego habló del comité este fin al que se llegó con este acuerdo un buen acuerdo repito tiene que ver con ese comité y aparte las preguntas iniciales si este ganar ganar implica un ganar ganar para la población también si eso es lo más importante al obtener buenos precios en el transporte del gas que es el insumo principal para la generación de la energía eléctrica podemos nosotros mantener el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la energía eléctrica a los consumidores eso es un logro no se podría mantener el compromiso que hicimos y que estamos cumpliendo de no aumentar el precio de la energía eléctrica si no contábamos con este insumo que como aquí se ha dicho y es de dominio público por circunstancias muy especiales el gas se está vendiendo a muy bajo precio en Estados Unidos entonces es una circunstancia favorable para generar energía eléctrica con menores costos lo cual se va a traducir en que no aumenten las tarifas de la energía eléctrica el precio de la luz como coloquialmente se conoce para la población para el pueblo de México lo demás es seguir trabajando de manera conjunta con el sector privado para desarrollar el sector energético que debe ser palanca del desarrollo nacional y impulsar otros proyectos todo un plan de infraestructura que pronto se va a dar a conocer con inversión pública privada y social con la participación del sector público privado y social pero eso es un segundo paso acerca de las palabras de Alfonso que respeto mucho y que ha estado ayudando para tener una muy buena comunicación con el sector privado pues no lo desmiento aunque sí tengo un conocimiento de lo que debe hacerse en cuanto al sector energético nacional hay una política definida en el plan nacional de desarrollo y sabemos que es importantísimo el recuperar la producción de petróleo ya lo estamos haciendo ya se detuvo la caída en la producción del petróleo se estabilizó ya estamos invirtiendo en 22 campos petroleros y vamos a finales de este año empezar a aumentar la producción de crudo eso es importante sabemos bien lo que se tiene que hacer en materia de refinación ya se está actuando se están rehabilitando las refinerías se inició ya en tiempo récord la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas estamos llegando a acuerdos para reactivar la petroquímica en materia de energía eléctrica pues ya se tiene el plan para garantizar que no nos quedemos sin energía eléctrica no sólo en el sexenio estamos garantizando con este acuerdo que haya gas para más de 20 años en condiciones favorables para la nación y en realidad fue un buen acuerdo y demuestra también que hay un buen entendimiento entre el sector privado y el sector público ¿existe como tal el comité con el sector empresarial? Sí nos estamos reuniendo constantemente con representantes del sector empresarial gracias presidente Buenos días presidente Shaila Rosagel de Grupo Gili el imparcial de Sonora la crónica y frontera de Tijuana estos cuatro mil quinientos millones de dólares que se van a ahorrar ¿qué porcentaje será del total? ¿qué porcentaje será lo que va a representar esos cuatro mil quinientos millones de dólares? y bueno le tengo una pregunta sobre el tema de la carretera entrando en otro tema rápidamente de Sonora se anunció allá en Hermosillo que no se va a inaugurar la carretera que no se va a terminar el 31 de agosto entonces me gustaría saber ayer usted comentó que se va a informar allá en la conferencia de prensa saber algún adelanto que le informó el secretario de comunicaciones y transportes qué sucedió con las empresas constructoras cuál fue el motivo de este retraso nuevamente muchas gracias bueno acerca de cuánto significa del monto total el ahorro que se obtuvo por este acuerdo creo que el licenciado Bartlett nos puede explicar sobre esto y también decirles que vamos a poner en el internet las redes toda la información para que se tengan todos los elementos pero muy breve señor presidente el monto total contenido en los contratos que fueron felizmente renegociados significaba para la CFE un costo de 12 mil millones de dólares el arreglo a favor de esta tarifa significa 4 mil 500 millones de dólares esa es la dimensión para la CFE y fue un punto importante y determinante de la negociación lo básico es la tarifa porque la tarifa permite que la CFE tenga la capacidad para seguir para seguir invirtiendo eso fue el logro principal de esta negociación se garantiza sí y fue la aceptación de las empresas que mucho agradecemos en discusiones prolongadas con sus técnicos y con los nuestros se llegó a este arreglo la tarifa para la CFE es fundamental y nos garantiza con esa disminución de 12 mil millones de dólares a 4 mil 500 que pueda la CFE poder tener finanzas sanas seguir invirtiendo como el presidente lo ha ordenando en generación y al mismo tiempo disponer de una cantidad de gas importante que nos servirá para atender las prioridades del señor presidente de la república que son las dos penínsulas tenemos que atender a Baja California Sur al estado Baja California Sur y atender a la península de Yucatán muchas gracias a ver este si esperamos para el día 2 de septiembre yo voy a estar en Hermosillo y este va a acompañarme como lo dije el ingeniero Javier Jiménez Espriu para dar la explicación general sobre la carretera sobre el compromiso podríamos esperarnos para informar allá ¿alguno adelanto? ¿qué le dijeron? sí fíjate que te voy a dar el adelanto porque tú eres este muy profesional este prácticamente está terminada tuyo es problema en seis kilómetros de todo el tramo desde casi los límites de Sinaloa hasta Nogales pero en el tramo de Santa Ana a Nogales tenemos seis kilómetros que tuvimos problema todo lo demás está terminado ya lo adelanto me informó el secretario de comunicaciones con el compromiso de que ya están trabajando para que se concluya lo más pronto posible todo lo demás ya está resuelto nos costó un poco de trabajo resolver el tramo de Obregón Guaymas y Guaymas Hermosillo pero ya se concluye nos va a quedar nada más ese tramo esa es la información que tengo debido a los retrasos que tuvieron las empresas algunas por falta de liquidez como anunció el secretario y bueno bastante retraso porque debieron haberla terminada en 2018 ¿cuál fue el principal problema de este retraso de los kilómetros que hacen falta? ¿fue problema de las empresas? ¿qué fue lo que le comentaron? Pues ellos van a informar bien a la población de Sonora pero ya se puede transitar por más del 90% de la carretera sin problema nos quedaron pendientes esos seis kilómetros y no quiere decir que esté interrumpido el paso quiere decir que se está trabajando para terminar el concreto hidráulico a ver vamos allá negociaciones ¿por qué no está aquí? ¿en qué punto están? y si ya están digamos estos contratos o los gasoductos libres de cualquier litigio legal como procedimientos de amparo si ya legalmente hay un acuerdo se retiran las quejas las denuncias se llega a un acuerdo sin arbitraje internacional eso es muy bueno y en el caso de la empresa faltante todavía hasta anoche estuvieron buscando el acuerdo el acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad y quedaron en verse hoy van a continuar dialogando todo esto lleva mucho tiempo y es de paciencia y a veces aunque se tiene el corazón caliente hay que mantener la cabeza fría y así fue y así se va a lograr espero el acuerdo conjunto ¿qué es lo que impide este acuerdo conjunto? pues es lo mismo son temas como lo de la tarifa y otros temas pero fundamentalmente tarifa tarifa gracias a ver ya vamos tres toca toca hombre sí buenos días señor presidente Carlos Pozos de la revista Petróleo y Energía yo quisiera hacerle una pregunta al ingeniero Carlos Slim y al presidente del CCE es la misma pregunta presidente perdone a las dos personas estamos a cinco días del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador analistas nacionales e internacionales así como políticos dicen que las cosas están muy mal en nuestro país en tanto el gobierno dicen que las cosas están bien yo quisiera saber de parte de ustedes dos cuál es la visión actual del México que tienen hay confianza cuál es la situación para que el pueblo tenga confianza en este gran país gracias bueno en los objetivos que tiene este gobierno creo que todos hemos estado 100% de acuerdo combatir la corrupción la impunidad crecer al 4% bajar el gasto corriente etcétera creo que hay una unanimidad hay un gran acuerdo ha pasado una primera etapa estamos pasando una primera etapa y lo que nos está faltando ya lo anunció el presidente ya lo comentó ahorita de manera sutil muy rápida pues lo que falta es hacer ese la inversión masiva que es la que genera actividad económica y empleo y eso es lo que como señala el presidente se está trabajando en el momento en que se echa a andar ese programa de inversión muy importante las cosas serán muy diferentes ahora ahora que si hay confianza por parte de los inversionistas para ejecutar o para invertir desde el punto de vista del sector privado hay mucho interés hay mucha confianza si saben ustedes de lo que han leído en las noticias internacionales la tasa de interés en Europa es negativa la tasa de interés en Estados Unidos es uno y medio por ciento a largo plazo la tasa de interés en Suiza es negativa en Japón es negativa y México es un paraíso en el que pueden tener tasas del 8 por ciento en CETES y lo ideal es que pueda haber una alternativa de proyectos de largo plazo que son muy interesantes para el país sobre todo en los programas de desarrollo que tiene este gobierno en el sureste y en toda la república pero en el sureste hay un énfasis especial y ese dinero está disponible en los mercados internacionales y hay una gran confianza y capacidad de ejecución entonces será en lo que se refiere a ese programa de inversión de infraestructura que no sólo son gasoductos hablaba el presidente de los hidrocarburos hablan de las carreteras el agua la educación la salud hay una necesidad de puertos aeropuertos de infraestructura muy importante y hay las condiciones dadas para que ese dinero fluya a esos programas de inversión tanto los inversionistas mexicanos las IFORES la banca que tiene mucha liquidez o sea los recursos ahí están los proyectos ahí están hay que ponerlos en contacto entonces en mi opinión estamos en en una situación en la que el crecimiento puede ser cero o dos o punto dos o punto ocho no es importante lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando que está dentro de los programas de gobierno y que es inminente que se puede echar a andar inclusive quizás a partir de este año hay proyectos que pueden madurar o digo empezar a hacerse como decía el presidente que ya tienen la ingeniería básica y arrancan los trabajos y entonces en ese sentido yo tengo una gran confianza por otro lado el empresario invierte no porque tenga poca o mucha confianza sino porque tiene mucha o poca demanda si hay demanda pues invierte y si no es un tonto va a perder sus actividades entonces esa demanda se dará cuando con todas estas inversiones se genere mucho empleo mucha actividad económica también va a fortalecer la demanda y va a jalar a que las empresas inviertan y el empresario que no invierte o pierde su capacidad de estar en el mercado o pierde la participación del mercado que tenía porque otros si lo van a hacer entonces yo estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto no este año probablemente este año no pueda no sé si crezcamos o no crezcamos creo que es intrascendente lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento como se han planteado a través de estas grandes inversiones y que los recursos ahí están y los proyectos ahí están y ya una vez que esto se genere ya el inversionista empezará a sentir perdón el empresario que tiene demanda en tal producto que tiene demanda en otro producto ahora por la política que se ha establecido que además yo estoy totalmente convencido que es la mejor de que se empiece a buscar que la gente tenga un ingreso particularmente los jóvenes etcétera el consumo de bienes populares ha estado subiendo pero el chiste es que suba la economía en general pues eso es que se retomara Texcoco en lugar de Santa Lucía eso ya lo dirá el futuro no sé pero eso no es uno de mil seiscientos proyectos claro es un proyectote pero hay mil seiscientos proyectos de inversión de infraestructura de pura infraestructura entonces hay un gran campo de inversión Carlos también es lo mismo es poco lo que yo digo es poco lo que podemos agregar a lo que comenta don Carlos Slim yo creo que el punto central es la inversión y lo que hemos estado nosotros promoviendo y este es un maravilloso ejemplo de cómo podemos promover inversión en nuestro país los proyectos existen la capacidad financiera del país existe tenemos una estabilidad macroeconómica pues envidiable las finanzas se han manejado con una pulcritud impresionante volvemos a alcanzar superávits primarios están todas las cosas puestas para que el país arranque un proceso de inversión yo me uno a la creencia porque así lo hemos manifestado en repetidas ocasiones de que nuestro país tiene mucho para crecer mucho para hacer mucho para poder integrar nuestras cadenas de valor con todo lo que exportamos mucho para crear infraestructura en todo el país con todo lo que necesitamos y mucho para desarrollarnos también socialmente creo que la visión que los empresarios hemos tratado de unir y de poner a la voluntad y a la visión también del presidente es que no se trata solamente de crecer sino se trata de desarrollar socialmente a nuestro país bueno vamos con mujeres ya porque dos mujeres gracias presidente buenos días buenos días a los empresarios en el tema de los contratos quisiera saber se van a poner a abrir completamente estos contratos para que se puedan analizar por un lado y preguntarle si es correcto que se amplió el plazo de los contratos de 30 a 35 años también en el tema de las tarifas si el hecho de que se establecieran tarifas fijas no implica a la larga una pérdida para el Estado mexicano hay una versión de que serían 700 millones de dólares si esto es así o no es así por otro lado estos 4 mil 500 millones de dólares que dicen se ahorraron supongo que los deja de ganar la iniciativa privada ¿por qué aceptar la iniciativa privada perder esos 4 mil 500 millones si esto implica lo de las tarifas comentaba el ingeniero Slim que es una ganancia para las empresas pero si podrían abundar en este tema gracias si se va a informar bien desde luego hay cambios en los contratos originales se amplían plazos se van a revisar las tarifas se reducen en general se beneficia a la hacienda pública y se va a entregar toda la información para que se llegue a esa conclusión se logra un buen acuerdo para el interés nacional para la hacienda pública si hay una aportación de las empresas en cuanto a sus utilidades sin duda que aportaron una parte considerable de sus utilidades una disminución de sus utilidades de manera general de más del 30% pero todo esto se va a explicar de manera detallada van a tener oportunidad los expertos hasta los que no nos ven con buenos ojos para hacer un balance sobre el acuerdo para nosotros fue un buen acuerdo Presidente ¿qué pasa con aquellos ductos donde se había dicho que hay alguna protesta o que hay algún amparo de algunas comunidades y por esa razón no están funcionando si existen estos casos en este asunto? Sí existen pero prácticamente los acuerdos ya son sobre ductos terminados el ducto marino por ejemplo que es muy importante para poder abastecer de gas al sureste y hasta la península de Yucatán puede entrar en funcionamiento en una semana cuando mucho ya está terminado entonces y es de todos los siete ductos planeados originalmente el más importante en cuanto a cantidad de gas que puede transportar ya está totalmente concluido y no hay problema con protestas de comunidades y se tienen que ir arreglando en donde existen protestas todos estos asuntos y estamos trabajando en ello pero no hay en general muchos problemas gracias gracias presidente y tal y tal y lópez de quinto poder si me permite dirigirle unas preguntas a usted y unas preguntas al director general de la comisión preguntarle tras la negociación de quién sería la propiedad de los gasoductos anteriormente bueno inicialmente había manifestado su molestia porque se le estaban realizando pagos a las empresas por ductos que finalmente serían de su propiedad cómo queda después de este acuerdo en esencia se define de que la comisión federal de electricidad compra el gas y en particular el servicio del transporte del gas y el tubo le queda a la empresa la disminución tuvo que ver con eso con el hecho de que lo que ya estaba pactado se respeta de que el ducto le queda a la empresa y baja la tarifa para beneficio de la Comisión Federal de Electricidad ¿cabría la posibilidad de que una vez que se terminen los contratos pudieran expropiarse estos estos gasoductos o nosotros no vamos a expropiar ningún bien privado no es esa la política que se está aplicando además estamos hablando de 25 y 30 años ya para entonces yo voy a estar en allá por Palenque muchas gracias licenciado me gustaría preguntarle por qué se han seguido realizando pagos a algunas de estas empresas contratistas autorizados desde la dirección corporativa de operaciones por ejemplo existe el caso particular de la empresa Fermaca con la que todavía está pendiente lograr un acuerdo en el que bueno se maneja una presunta cercanía con el exdirector de CF Energía Guillermo Turrent y tiene un pago registrado por al menos 1.4 millones de dólares cuando supuestamente había dado usted una instrucción de que no se continuaran realizando estos pagos el acuerdo al que se llegó toma en cuenta todos los aspectos de los contratos los pagos fijos adelantados que se hicieron forman parte del acuerdo las condiciones en general de los contratos se mantienen y lo que señala el presidente que es muy importante que fue precisamente la discusión esencial todo el tiempo es el concepto de la tarifa el concepto de la tarifa fue muy importante la tarifa estaba establecida para que la CFE pagara o tuviera el financiamiento para los para los ductos pero la comprensión y la discusión que tuvo lugar durante estos meses fue definir el carácter de la tarifa o sea la CFE mantiene una tarifa baja lo señalaba yo para poder tener capacidad de inversión los empresarios conservan sus inversiones en los ductos y eso permite que haya lo que aquí se ha dicho y Carlos Salazar señaló es una situación de ganar y ganar es decir la propiedad de los ductos se respeta y los propietarios obtienen pues un beneficio inmobiliario en esos ductos por eso ganan los propietarios de los ductos y gana la CFE porque la tarifa que nosotros necesitamos para seguir operando se reduce esa fue la esencia esa fue la esencia del contrato de la negociación ahora bien quedarían algunos pequeños problemas por ahí que tenemos el compromiso con las empresas de acudir a apoyar que se resuelvan pronto los más importantes se resuelven con una aportación de Transcanada en los últimos minutos de ayer en la mañana discutiendo cambiando una ruta para mejorar la posibilidad de llegar rápidamente al centro una posición que cambia en principio y por ahora la conducción del gas a partir del ducto marino para llegarlo lo más rápidamente al centro de la república de manera que por eso insistimos en que ha sido un acuerdo de primera no hay ninguna reclamación en lo absoluto hay una solución integral del tema y sobre las centrales había un proyecto de hacer una modificación a algunas de las centrales para que pudieran transformar este gas en energía ahorita hacia dónde se dirigiría el gas que se transporte por estos ductos si el tema de las centrales de la CFE que fue en el plano original el objetivo del proyecto de llevar directamente los transportistas el gas a 14 centrales de la CFE que no se construyeron ese asunto se resuelve a través de esta utilización de los diversos gasoductos para poder llevarlas a centrales que existen y como el acuerdo es de 25 años nos va a dar tiempo para poder construir las centrales que el presidente ha aprobado tenemos cinco proyectos de construcción que estarán listos a mitad del sexenio y tendremos el gas suficiente para alimentarlos el tema este de no haberse construido las centrales se supera a través de la posibilidad de utilizar estos gasoductos y diversos caminos entre ellos el de Transcánada que nos permitirá llevar muy pronto al centro y superando problemas muy delicados en la Sierra Madre Occidental Muchas gracias Vamos por dos Ustedes dos Gracias presidente Buenos días Mara Rivera de Enfoque Yo quisiera saber en cuanto queda la tarifa porque se habla de que en el acuerdo ahora este nuevo sería 40 por ciento más caro que el anterior y también si finalmente esto viene a motivar también el interés en el presupuesto en el proyecto de presupuesto que se está elaborando de ir en serio con la inversión privada en los grandes proyectos que siguen pendientes y que tienen que ver por ejemplo concretamente con el sector energético esto puede destrabar puede ser un aliciente para finalmente pensar en que se va a echar a andar este asunto de la inversión de la inversión privada pero también pública en proyectos de infraestructura y en cuanto queda la tarifa Bueno, mire si les parece que ponga un ejemplo de tarifa el licenciado Bartles un ejemplo ya después repito se va a tener toda la información para el análisis completo pero ponga un ejemplo de cómo se disminuye la tarifa La tarifa disminuye y esta es la esencia que hay que tener presente en esta negociación la tarifa se disminuye de manera muy importante en beneficio de la CFE porque el concepto de tarifa deja de ser una tarifa de inversión para entenderse como una tarifa de transporte del servicio de transporte de gas a la CFE esa es la esencia no 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 es muy difícil entender de una tarifa que estaba originalmente establecida como una responsabilidad de la CFE para ir pagando el ducto se pasa a una tarifa de transporte una tarifa de transporte que es lo que es de gas a la CFE esto nos permite una baja importante la tarifa pero a las empresas que han invertido y que mantienen sus intereses les da la oportunidad de tener una inversión en los gasoductos que les pertenece y que podrá durar de 25 a 30 años ese es el arreglo por un lado se baja la tarifa se cambia el concepto de la tarifa misma a un concepto de transporte que quiero señalar que además es el planteamiento que se hizo desde el inicio es una tarifa de transporte de mercado se hizo una investigación integral por parte de los técnicos de la CFE de cuánto cuesta una tarifa de transporte en Estados Unidos cuánto cuesta una tarifa de transporte en Canadá e incluso en Europa occidental y ese fue el punto de partida presentamos nuestra propuesta fue de tomar esa tarifa que podemos decir de mercado en esta globalización como lo ha señalado el presidente muchas veces lo que se busca es que los beneficios que se tienen en Canadá en Estados Unidos en Europa sean igualmente para nosotros las discusiones se centraron en este punto y yo reconozco la capacidad técnica el dominio de los temas técnicos y financieros de las empresas pero llegamos precisamente a encontrar este punto de reunión fortalecimiento respeto que el presidente ordenó a la inversión privada y desde luego llegar a esa tarifa que es una tarifa que se puede comparar con las tarifas de cualquier parte del mundo y particularmente de América del Norte por eso tenemos un beneficio en la tarifa y los empresarios tienen el respeto a su inversión y además pues una futura ganancia porque cuando se protege y se preserva esa inversión inicial pues es a final de cuentas una ganancia muy importante a mediano y largo plazo muchas gracias pero a ver si se puede para este no dejar nada sin aclarar ¿cómo se empieza el acuerdo al que llegamos a partir de revisar el contrato de la empresa del ducto del norte cuánto la comparación sí cuánto era el costo y cuánto bajó después y hasta dónde llegó o sea empecemos bueno aquí tenemos el ejemplo de un un gasoducto en la frontera norte del país un gasoducto de carso energía existía un un precio de la tarifa en la República Mexicana un largo trecho que estaba contratado en cierta cantidad y en el norte paralelamente un gasoducto de una compañía del paso que de las herencias que nos dejaron nos había habíamos contratado con ellos una cantidad de gas similar a la que traía el ducto de carso energía abajo de la frontera casi paralelos la tarifa en que se cobra porque todavía tenemos esa ese alquiler la tarifa era más barata que la tarifa del transporte en paralelo en México que es lo que se estuvo discutiendo con el grupo Carso estableciendo esa relación que es donde es más clara la cuestión de que nosotros planteamos una tarifa de servicio frente a una tarifa diferente que era el de la compra del ducto esa fue una prueba muy clara y el grupo Carso entendió la operación y que es lo que a lo que llegamos fue a ampliar una este un contrato de de gas para nosotros que significaba una una ventaja para el grupo Carso y el grupo Carso aceptó una tarifa que de transporte inferior a la de los Estados Unidos a ver él tiene más fresco los datos muchas gracias señor presidente muy buenos días se negociaron las tarifas de los diferentes ductos dependiendo de cada una de las condiciones el ejemplo que menciona el licenciado Bartlett la reducción de la tarifa fue entre el 33 y el 38 por ciento ¿por qué entre el 33 y el 38? porque si consideramos las condiciones originales de 25 años es decir el plazo el volumen original fue de 33 por ciento la reducción tarifaria pero adicionalmente lo que se hizo tanto con esta empresa como con algunas otras es aumentar volumen o en o en algunos casos plazos cuando aumentamos volumen en este caso la reducción es del 38 por ciento hubo algunas otras algunos otros arreglos donde la reducción fue entre el 19 y el 32 por ciento hay algunas versiones periodísticas que señalan que al aumentar nosotros los plazos a 30 o a 35 años el ahorro ya no sería tal cuando nosotros consideramos para hacer el ejemplo equiparable 25 años el contrato de 25 a 25 años el anterior y el que tenemos ahora en promedio las tarifas o la reducción de las tarifas fue del 28 por ciento de todos los gasoductos con los que ya nosotros tenemos acuerdo si se considera el aumento de plazos o el aumento que puede ser de volumen dependiendo de la empresa con la que nosotros negociamos entonces el incremento puede ir entre el 33 y el 38 por ciento en el caso que mencionaba el licenciado Bartlett tenemos ya una ventaja competitiva muy importante gracias a la negociación que se hizo con Grupo Carso donde el transportar el gas natural desde los Estados Unidos un ducto que se tiene contratado allá también con ellos desde la zona de Guaja hasta un punto específico que es Sasa en México costará hoy cerca de 12 por ciento más barato que si lo trasladamos por un ducto de los Estados Unidos ese es uno de los principales beneficios una tarifa de transporte de gas natural no solamente competitiva para México sino más barata con respecto a nuestro competidor bueno a lo que serían los Estados Unidos hubo algunas otras como el caso del casoducto marino donde la tarifa además de ser plana nos permitirá tenernos a nosotros un ahorro de casi dos mil millones de dólares y la tarifa que es plana pasaría en términos generales a ser la tarifa más competitiva de transporte de gas natural si la comparamos con lo que sería su ruta alterna que sería la vía terrestre aproximadamente la mitad de lo que si la trasladamos por la vía terrestre en términos de centavos por gigajoule o por otro tipo de unidades como los MBTUs que son esas unidades de calor inglesas o los pies cúbicos que también sería otro indicativo o otro indicador esos fueron en general parte de los acuerdos cada una de las empresas tiene una tarifa específica porque tiene que ver no solamente con el kilometraje sino con el volumen transportado con la inversión realizada y eso fue lo que se reconoció con cada una de ellas al momento de realizar la negociación específica es decir cuánto podría transportar en términos de unidades que puede ser un MBTU por ejemplo por cada kilómetro por cada mil kilómetros considerando la inversión que se realizaba en estos ductos entonces la reducción es sustancial aproximadamente ya lo comentaron 4 mil 500 millones de dólares seguimos negociando con la empresa Fermaca y esperamos llegar pronto a un acuerdo para que el monto o la cantidad se les pueda informar al final y pueda ser mayor y de mayor beneficio y de interés para la nación lo que sí les podemos afirmar es que la ampliación del plazo no significó en ningún sentido ni en ningún momento una afectación para las EFE sino al contrario se aceptó porque las bajas tarifas o por el volumen o por el plazo nos permitieran nosotros tener garantía de este acceso al gas natural no sólo por 25 sino por 30 o 35 años pero no te vayas todavía no a ver estaba en un precio la tarifa con Carso en el contrato 70 77 77 en promedio en promedio ¿cuánto baja con el mismo tiempo del contrato en los 25 años? Baja a de 77 ¿a cuánto bajó? Bajó en promedio a 47 a 47 ¿cuánto baja cuando se amplía el plazo y el volumen? En el caso del grupo Carso no se amplió el plazo solamente se amplió el volumen si consideramos el volumen original se amplió digamos son 472 millones de pies cúbicos y ahí el precio sería a 51 centavos y aumentando el volumen 40 por ciento entonces ese aumento de volumen baja a 40 centavos es decir no es mayor el precio sino es menor lo que da un promedio considerando las dos cantidades de 47 centavos y una reducción en promedio del 38 por ciento eso era lo que quería eso era bueno una más y ya terminamos a ver buenos días aclarando un poco la situación de grupo Carso nosotros tenemos un ducto que nominalmente como lo explicó Miguel Reyes tenía 77 centavos la diferencia entre nuestro ducto y algunos otros que nuestro ducto tenía un comparable con Estados Unidos que sale de Oaxaca que es el lugar con el gas más barato del mundo y que llega hasta México entonces para compararlo con CFS hizo el ejercicio desde Oaxaca hasta el punto y la diferencia resultaba que por México salía más caro lo que hicimos fue un esfuerzo en el cual a la par resolvimos la solución de una capacidad adicional que requería la CFS para hacer funcionar otros gasoductos pero equiparablemente son muy complicados porque el paso es una carretera de 10 carriles 5 de vuelta y el nuestro es uno de dos carriles que atraviesa una sierra es decir el paso es una super línea de gas que llega hasta California abastece a Arizona sale a Texas tiene diferentes ramales y abastece ciudades y el nuestro es una carretera que conecta dos gasoductos para llevarlo pero de lo que nos podemos estar muy contentos es que hoy en día es más barato ya llevarlo por México que usar la ramal de Estados Unidos bueno pues una más contigo terminamos el tema no se cierra es expediente abierto es decir sube toda la información y seguimos Daniel Blancas de Crónica aquí se ha hablado de que vivimos una nueva época y también no quisiera perder el tono festivo de este acuerdo pero creo que vale la pena preguntarle a los empresarios si este acuerdo es un reconocimiento de ustedes del empresariado de que aprovechándose de las facilidades de gobiernos anteriores para hacer negocios a costa de recursos públicos se cometieron abusos esa es una pregunta para el empresariado y la otra pregunta es con este acuerdo en el que ellos siguen pues como dueños de los gasoductos y ustedes van a pagar el transporte ¿quién se hará cargo de evitar el huachicol el robo de combustible? bueno a ver Carlos bueno primero es distinto me imagino huachicolear gasolina que gas no sé cómo se huachicolea pero no sé en respecto a que fueron abusos totalmente falso fueron proyectos en los que no hubo corrupción en nuestro caso lo confirmo y lo firmo y lo que quieras y ya señalaba yo que hay un problema de las formas de pago en los anteriores los pagos eran crecientes y en este los pagos son planos ¿de acuerdo? primer punto entonces los ahorros están considerados a valor nominal no a valor presente ahora con las tasas de interés bajas que hay pues sí conviene hacer pagos actuales ahora ¿qué le conviene a la empresa con respecto al contrato anterior? en el contrato anterior eran pagos crecientes en la propuesta y en el acuerdo de hoy son pagos parejos eso significa que podemos negociar mejores condiciones con los bancos porque nuestro flujo es mayor en lugar de recibir cien pesos recibimos doscientos y antes recibíamos cien pesos y luego recibíamos trescientos dentro de quince años entonces desde el punto de vista financiero nos permite conseguir más crédito a mejor tasa el acuerdo actual y nos permite hacer más proyectos lo que habría que hacer es estudiar cuáles son las consecuencias o cuáles son los costos dependiendo de las tasas de interés del mercado hoy que la tasa es muy baja como señalaba yo es conveniente que sean pagos parejos cuando tasas de interés son muy altas pues es conviene diferirlos y tener esa circunstancia entonces hay que hacer esa consideración respecto a los otros lo que comentaba del paso Gerardo el paso es un ducto de 42 pulgadas este es de 36 obviamente la otra tiene más capacidad y la renta barata que se le hizo en ese tramo a CFE fue porque fue una venta marginal porque tiene 42 por ciento más compresión duplica la capacidad y en el caso en el que le cobra muy caro es cuando lo baja del paso a México ese era excesivamente caro cuando el otro era barato porque eran costos marginales entonces no hay ningún aprovechamiento no hubo ningún aprovechamiento y vale la pena que lo estudien a fondo y estamos a su disponibilidad para aclarar cualquier cosa que se les ofrezca me gustaría que diera sobre este tema otro de los representantes del empresariado otra perspectiva otra lectura sobre estos esto que pongo en la mesa Bueno, yo vuelvo a reafirmar el comentario de Carlos Slim definitivamente los acuerdos no tenían una situación de ilegalidad ni de corrupción aquí lo que estamos viendo es la búsqueda por parte de la Comisión Federal de Electricidad de unas mejores condiciones la dificultad de explicarles a ustedes estas condiciones y yo quisiera que nos entendieran esto es que las tarifas dependen de las distancias de los diámetros de los tubos de la orografía de los terrenos y del volumen al final que se mueve en cada uno de estos ductos por eso la comparación a nivel de todos es compleja y por eso la mejor manera de poder ubicar dónde están los ahorros es con la información que el licenciado Barles nos comparte si ustedes agarran esto a valor nominal se están ahorrando cuatro mil quinientos millones de dólares si nosotros proyectáramos los servicios que iban a necesitar la Comisión Federal de Electricidad en toda la vida de los contratos tendríamos veintiún mil millones de dólares entonces esa es la relación de ahorros que se obtiene cuando tú ya le quitas el factor diámetro el factor orografía el factor volumen y el factor evidentemente de las diferentes complejidades que cada una de las compañías se enfrentó para obtener tasas de interés distintas estructuras de capital diferentes y en función de eso es por lo cual las compañías duraron dos meses dialogando este es un acuerdo enormemente complejo y por eso creo que la resultante definitivamente la podemos tomar como un ganar-ganar pero creo que visualizar de que aquí hubo un alguien que pierde y alguien que de alguna manera aprovecha creo que esos adjetivos no están en esta reunión porque definitivamente lo que hay que comunicar es que tanto la Comisión Federal de Electricidad gana las compañías ganan pero lo más importante México gana pero entonces ¿dónde queda la autocrítica? ¿perdón? ¿dónde queda digamos la revisión del pasado la autocrítica sobre lo que se hizo y no se hizo aprovechándose de las facilidades que otorgaba el gobierno anterior? Bueno, yo no vería el asunto como una autocrítica vería definitivamente como una ventaja sobre lo que haces uno siempre puede prosperar y sobre lo que uno recibe siempre puede uno tener una mejora yo creo que aquí lo que había recibido la Comisión Federal de Electricidad lo está mejorando y lo que yo vería más bien es un proceso de mejora que un proceso de crítica Muchas gracias Bueno, yo termino con este epílogo concluyo diciendo que se gana porque la Comisión Federal de Electricidad logra mejores tarifas es decir esto va a beneficiar a los usuarios a los consumidores porque nos va a permitir no aumentar mantener la política de no aumentar los precios de la energía eléctrica para dejarlo muy claro ganamos porque se reduce el costo de las tarifas en el transporte del gas y esto va a repercutir en que se produzca energía eléctrica con menos costos y no aumenten las tarifas ganamos también y esto es muy importante porque nos evitamos un pleito que nos hubiese significado ir a tribunales internacionales un pleito que se iba a dirimir en varios años y que iba a generar una atmósfera de desconfianza hacia el gobierno y hacia México en momentos que necesitamos que se tenga inversión tanto nacional como extranjera para que se logre un mayor crecimiento económico quedó pendiente por ahí así termino decirles que nuestra política económica tiene cuatro acciones fundamentales primero el fortalecer la economía popular la micro economía eso lo estamos logrando porque hay una derrama económica abajo como nunca se había visto hay una feliz coincidencia de que están aumentando como nunca había sucedido las remesas lo que envían nuestros paisanos a sus familiares nuestros héroes vivientes se calcula que este año se van a recibir alrededor de 35 mil millones de dólares y es un dinero que llega abajo hasta los pueblos más apartados y esto coincide también con una derrama económica por los programas de bienestar que significan hasta ahora cerca de 200 mil millones de pesos nada más se imaginen que hoy están trabajando sembrando 200 mil campesinos que tienen empleo permanente que están sembrando más de 500 mil hectáreas cuando visito los pueblos en estos tiempos como pregunto soy mirón profesional estoy preguntándole a los de las tiendas les pregunto a los carniceros hace poco fui a Chiapas le preguntaba yo a un carnicero mataba una res los domingos y se le quedaba la carne ahora está matando dos a la semana una el jueves y otra el domingo y termina la carne esa es la economía popular esa nos importa mucho eso incluso se puede medir hasta en el consumo de tiendas departamentales o sea en economía popular bien lo lo segundo es el impulso a la economía con proyectos de desarrollo regional todo lo que se está haciendo en el sureste ya se contrató la ingeniería básica para el tren malla ya se está trabajando en el Istmo se está ampliando el puerto de Salina Cruz se está ampliando la carretera en el Istmo se están rehabilitando las dos refinerías la de Minatitlán la de Salina Cruz ya empezó el trabajo del nuevo trazo del tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz esos proyectos son importantes ya como decía se inició la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco estamos por iniciar el aeropuerto de Santa Lucía todo esto ayuda mucho estos proyectos porque vamos en sociedad con la iniciativa privada el caso del Istmo se van a proyectar parques industriales vamos a tener gas precisamente el gas marino porque tenemos los ductos desde Coatzacoalcos a Salina Cruz vamos a promover parques industriales en toda la franja del Istmo y va a haber inversión privada nacional en el caso del Istmo por cuestiones de soberanía va a predominar la inversión pública y privada nacional pero bueno esto es lo segundo que ya va caminando cuesta trabajo porque se tiene que cumplir toda la normatividad y a veces hay demasiadas trabas son procedimientos y requisitos muy engorrosos pero hay que cumplirlos para avanzar lo tercero es el dar facilidades para la inversión privada aquí adelanto que hemos estado hablando tanto con Antonio del Valle como con Carlos Salazar por iniciativa de empresarios que están participando en efecto en la elaboración de un plan nacional de infraestructura eso es muy importante pronto va a darse a conocer este plan son muchísimos proyectos como lo mencionó Carlos Slim eso sería lo tercero recapitulando economía popular segundo proyectos impulsados por el Estado para el desarrollo regional tercero apoyo a la inversión privada y cuatro el seguir promoviendo la llegada de inversión extranjera y el comercio exterior que esto está creciendo de manera natural está creciendo el comercio exterior y tenemos condiciones muy favorables que se van a fortalecer con el tratado de libre comercio yo espero tengo información de que se va a aprobar el tratado de libre comercio y esto nos va a ayudar mucho nos va a anclar va a fortalecer mucho nuestra economía pero esas son las acciones que estamos llevando a cabo vamos bien y están invitadas y invitados porque el día primero de septiembre el domingo próximo vamos a informar a los mexicanos sobre cómo vamos cuáles son los avances que tenemos en cada uno de los campos de la vida pública y de verdad de verdad hoy es un día muy importante por este acuerdo que logramos en bien de México en bien de la nación y muchas gracias a todas y a todos ¿quieren una foto? a ver acá sonrían en las cámaras ¿a poco la prisa? no, aplauden aplausos no, aplauden no, aplauden no, aplauden